He's Connected Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Dónde estamos la vida? Es el tercer año que venimos a VidCon Así que ya hemos hecho nuestra agenda de cosas que nos apetece ver De paneles a los que ir, de gente con la que queremos hablar Y nada Este es el día 1 de toda la diversión youtuber Que va a acontecer ¡Oh, Dios mío! Es la primera vez ¿En serio que voy a estar en un vídeo de tu blog? Menos cachondeo Menos cachondeo, chata No puedo escapar Pero sí, lo bueno y lo malo que tiene VidCon es que hay un montón de cosas ocurriendo cada vez O sea, a la misma vez Tienes una agenda enorme Gracias, Anita, por esa aparición estelar Así que de verdad tienes que elegir a lo que vas Porque hay paneles, hay conferencias, hay charlas Hay firmas, fotos Un montón de cosas Aparte de lo que hay abajo también en la zona de la convención Veo un Casey Neistat ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos a ti, hombre Igual conocéis a Jack de los vídeos de Casey y de Beam Pero tiene una camiseta buenísima Tengo códigos de Beam El caso es que Casey nos va a dar unos cuantos códigos universales para daros que son nuestros Para que podáis seguirnos Así que lo compartiré con vosotros Pero sí, os lo dejaré por aquí para que lo veáis Hay uno para Anita y otro para mí Y si metéis eso, todos podéis entrar en Beam Que ha habido muchísima gente preguntando y muchísima gente queriendo hacerlo Así que no os preocupéis, ha llegado Bueno, nos vamos a dar una vueltilla ahora Al Convention Center Con Casey y con Jack Así que vamos a ver qué hay por allí Vlog en el vlog Vlog en, vlogging, vlogging Madre mía, hay un lugar en el que jugar partidos de Quidditch Y tienen las porterías, las escobas y todo el rollo Bueno, nos acabamos de encontrar con Joana Que nos ha traído una carnita y todo De Tijuana De Tijuana ha venido Bueno, pues hemos llegado a la zona VIP de la que os hablaba Este año está especializada por Instagram El año pasado era Facebook Y entonces hay fotos de Instagram de todos los creadores Y además de comida, bebida Cosas para estar relajados Justo antes de que vayan a hacer los paneles y todas esas cosas Todo es Instagram por aquí Es genial Fíjate en eso También tienen cojines de emojis ahí ¿Ves la caquita? Está por todas partes Comida Comida Esta es la típica situación en la que no tengo hambre Pero me da hambre toda la comida que hay Hacen esto para que engordemos y nos pongamos como toneles Porque no veo la necesidad de que haya tanta comida Pero sí, esto sigue estando lleno de gente por todas partes O sea, cada vez más gente fuera y con la música Y el buen... Hace muy buen tiempo este año, por cierto Bueno, pues Bitcoin día 2 Así pasan los días Quizá ayer no habéis visto muchas cosas porque no podíamos grabar Pero os cuento más o menos lo que hicimos Después de estar por aquí Y de estar con Casey y toda esta gente Nos fuimos a una fiesta Cena de YouTube Que organizaba YouTube en el Hilton Obviamente ahí no podíamos grabar Pero estuvimos con un montón de gente Como os digo Glossel, Alice Pede Michael Buckley Después de esa fiesta fuimos a otra fiesta Que estaba organizada por Bitcoin Y ahí conocimos pues a Jenna Marbles Estaba también Flair de Force Que es amiga de la Anita también También pude conocer a Lindsey Stirling Superwoman Pero vamos, que creo que está siendo el Bitcoin más sociable que hemos tenido nunca O sea, hemos podido conocer a mogollón de gente Y hemos podido hacer un montón de cosas Menos paneles hemos podido hacer obviamente Porque mientras estamos hablando con gente o lo que sea Están ocurriendo muchas cosas Pero bueno, ahora vamos a ir a uno Que es de aventura por el mundo y tal Y grabaciones que tienen Fan4Luis, Ben Brown, Casey y alguien más Que debería ser muy interesante A mí por lo menos me interesa mucho Porque es del rollo de muchos proyectos que hemos estado haciendo este año Así que vamos allá El panel acaba de terminar Y la verdad es que ha sido súper interesante No sólo por la gente que estaba Que obviamente son gente que sigo y que me gustan mucho Pero también porque creo que hay algo que tienen este tipo de daily bloggers Gente que hace blogs diarios Y digo este porque hay muchos tipos de gente que hace contenido diferente en blogs diarios Pero estos en concreto son gente que conecta muy bien con la audiencia Y hablan de eso Y han hablado mucho de eso en el panel De cómo conectar con la audiencia cuando estás haciendo cosas extraordinarias quizá O cuando estás haciendo cosas de repente en China Entonces claro, cómo alguien que está en su casa en Pole Rusia puede sentirse identificado Alguien en Egipto o alguien en Panamá, digamos Y me parece muy interesante abordar esos temas Y el cómo conectar con la gente Y cómo hablan de cómo convertir las cosas pequeñas de sus viajes O del día a día En cosas que la gente puede tomar y sentir como suyas Muy interesante Bueno, ahora vamos a ir a ver a Ali Un momento, a Ali Speed Que está en su hotel Y después iremos al meetup de Casey Y cómo no, la habitación a la que estamos yendo Es la última de todo el pasillo De un pasillo como de 4 kilómetros de largo, ¿sabes? O sea, todo eso que hay ahí detrás Todo eso lo hemos andado Bueno, pues hemos estado hablando de grabar cositas Así que grabaremos mañana o lo que sea Cuando tengamos un huequillo Grabaremos alguna colaboración con Ali Quizá para el canal de Luzo y Lana Así que tenemos muchas ganas No sé cuánto va a poder hablar en español Sé que sabe español Pero miramos a ver cuánto podemos sacar de ella Ali ¿Cuánto español va a ser capaz de hablar para el vídeo? Nada Pero sí que sabe O sea, se dice nada pero te lo dice en español Me pongo nerviosa para traer un cámara No puedo hablar Bueno, bueno, ahora nos estamos moviendo El carrito de golf Por el beat golf Para llegar a la zona del beat stage Yo, maybe it's phrased poorly Or maybe it is an attack I'm angry because it's something That I don't like about myself That's coming out And I'm like, oh, this is embarrassing I can find it Mr. Bear Brown ¿Qué tal? Es una muy bonita hat Gracias por las tequila shots de la mañana No worries ¿Te disfrutaste? Sí, eso es lo que me absolutamente mató Sí, yo también ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias Vamos a ir al meetup de BIM A ver qué tal se nos da Hay gente ya en el parque Y creo que han pedido Están diciendo 500 pizzas o algo así O sea Después de pasarme toda la mañana Comiendo galletas y cosas Me voy a meter ahora 200 pizzas seguro yo solo Va a ser terrible Bueno, pues acabamos de llegar Y hay bastante gente Van a empezar a venir todos Hacia aquí, ya veréis Por eso decía Que Casey está un poco loco De organizar estas cosas porque Bueno y además Hay pizza Como os había dicho Así que Vamos a meternos un par de trozos Y a convertirnos en cortos No, no me puedo creer esto Todo esto es pizza O sea Esto no es normal Esto no es de este mundo Lucero ¿De dónde vienes? De República Dominicana Y has venido al Bitcoin ¿Verdad? Sí ¿Y qué tienes? Un USB que es para ti Que es una misión del fandom Que me han entregado A ver Misión cumplida ¿Y qué debo hacer con este USB? No debes abrirlo hasta el 3 de agosto Fantástico Estamos dejando aquí Y ahí en la línea esa gigante En la fila Sacándose fotos y de todo Y había una cantidad de gente Que va a estar ahí una hora y media Por lo menos O sea que Nada Nosotros estamos volviendo A una reunión que tenemos En el Hilton En el Bitcoin Así que Estamos cansados Pero estamos muy contentos Nos lo estamos pasando muy bien Y además está siendo el Bitcoin Yo diría Con cosas más random De todos O sea Que están ocurriendo cosas más extrañas O que estamos haciendo cosas más extrañas Lo cual es muy divertido Así que Nada Vamos a ver Qué más nos depara Todo esto Gracias Anitta Por tantos gestos Y tantas cosas Creo que mi cámara está Enfocando en tu cara De hecho Gracias por eso Tercer día de Bitcoin Bienvenidos Buenos días Aunque Bueno esto ha sido todo Parte del mismo vídeo Pero para mí es un nuevo día Y hemos venido a jodernos Un buen desayuno En el Hilton Que es un restaurante Que hay al lado del hotel Y es un restaurante De estos tipos American De meterte en unos buenos Cerdos O sea Ahí digo Cerdos ¿Por qué? En mi plato hay mucho cerdo Quiero decir ¿Sabéis? Lanitta por otro lado Se está tomando Un buen crepe De chocolate Bueno de Nutella ¿Quieres? Sí Hay ciertas cosas en la vida A las que no se le puede Que no Bueno pues ya estamos dentro Ahora estamos caminando Hacia el lounge De descanso Para tomarnos Un café Porque bueno Hemos desayunado Un poco de caca Pero hace falta todavía El café decente Para poder despertarse No sé qué pensar de esto No sé qué pensar de esto la verdad Es divertido Es doloroso Lo quiero hacer Quiero subirme Quiero quedarme tranquilo ¿Qué ocurre? Bueno estamos esperando Un ratillo en el lounge Hasta que empiece El keynote De lo que se hablaba Casey va a estar En el keynote No lo he visto desde ayer Desde el tema De las firmas Y de la quedada De BIM Del meetup Así que Le vamos a preguntar A ver qué tal fue Así que desde que no te veo Desde ayer ¿Cómo se acabó El meetup? ¡Frazy! 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 Y te he firmado ¿Tiene una bandera de América Por toda la tabla Muy guay Bueno Está bien Corre menos Pero también es por la moqueta Ya está Vamos a hacer Lo que he aprobado He pasado la prueba Bueno pues después del descansito Nos vamos arriba Que es donde está ocurriendo El keynote Y es un keynote Como de creadores O sea Es como general No es una temática Muy concreta Es general Así que Vamos a ver Deberían de estar Casey, Hank Green Ana, Kana Y otra gente por ahí Que puede ser muy interesante La verdad Así que A ver qué tal Danita Tenemos que dejar de comer Patatas y galletas En el lounge este De Instagram Pues si no Luzu va a caer rodando Por todas las escaleras que hay No estoy orgulloso De mí mismo estos días Estoy Cruzando barreras Que no debería de cruzar Culinariamente Hablando Calóricamente La cuenta calórica Estoy diciendo Por favor Saltadme Bueno y eso es el final De Bitcoin La verdad es que Ha estado muy guay El keynote Ha sido Para todo aquel Que haga videos Que quiera hacer videos Que yo creo que Esta sesión Es lo más motivador Que hay para un youtuber En la vida La forma en la que Todos estaban hablando De su experiencia O dando ejemplos O dando Uff Cuanta música Pero así me ha parecido De los más interesantes Que había De cara a escucharlo Además Como todos los youtubers Que han llevado Eran súper variados Había gente de todo tipo Así que cada uno Ha dado su perspectiva Y su opinión De muchas cosas Que han estado muy guay Así que nada Este es el final De Bitcoin Por tercer año Que hemos venido La verdad es que Me da pena cuando acaba Pero por otro lado Es como Ya quiero descansar ¿Sabes? Pero estamos todo el día Fuera Todo el día Yendo de un sitio a otro Esperando para hacer no sé qué Esperando para hacer no sé cuál Así que Nada Nos da pena Pero esperamos Que os haya gustado mucho también Poder seguirlo con nosotros Y como ya prometí Toca amenazar Así que Como siempre os digo Si te vienes en sus sitios Saludulogs Por cualquier motivo horrible De la vida Lo puedes ir pinchando Rebajo Es gratis O si no Cuando terminéis de ver este vídeo Un montón de cámaras Aparecerán a vuestro alrededor Solo que en vez de grabar Dispararán un láser Que os asesinará Porque esas son las cosas horribles Que ocurren en Luzulogs Cuando no te suscribes Maldita sea Yo lo repito y lo repito La nita Para que la gente se salve Pero no puedo repetirlo siempre No puedo salvarles Ellos mismos Tienen que salvarse Así que muchísimas gracias Por aguantar estas chorradas Otra semana más Y nos vemos la que viene con más Bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!